En mi vida será la nación, con el que nos da a ti, con el que nos da a ti, con el que nos da a ti, yo sabía que fue en el mar, que yo también por favor, sí. Alguien atropeló de nuestro amor, con un rayo de luz de la tierra, y volando a la gente, con el que nos da a ti, con el que nos da a ti, con el que nos da a ti, yo también por favor, sí. En mi vida será la nación, con el que nos da a ti, con el que nos da a ti, yo también por favor, sí. A continuación, viene mi compañero, Ariel, adecida del juramento de la bandera. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad, de nuestros padres y nuestros hermanos, te prometemos, ser siempre fieles, a los principios de libertad y de justicia, que hacen en nuestra patria, una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Firme ya. En tonaremos nuestro glorioso héroe nacional, dirigido por las alumnas Daniela y Jimena. ¡Tiene Styrocarime! ¡Tiene 69, con el que nos da a ti! Exodus que me salve a partir desde el corazón real y deamos cuatro colores y de decididos. customized, explicó que recordar, si se ponen sus отп healthy y va a partir nada para ver con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros! Señor Padre a tus cielos y orillas, de la paz y la paz y el divino En el cielo nos vemos el destino, por el hielo de Dios en tu Dios Naciosario, un extraño enemigo, propanando sus franzas y sueños Y en tu patria que irán del cielo, un solar de un carácter de Dios Un solar de un carácter de Dios Que llegamos al grito de guerra, que la ceboa fiesta de mi nombre Y en el centro de la tierra, al sonoro rugir el cañón Y en el centro de la tierra, al sonoro rugir el cañón ¿Si? ¿Atención? ¿Atención? ¿Ya? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! Siguiendo con el programa pasarán mis compañeros Alfredo, Sara, Mairea y Ximena...